Quieren chorreadas, quieren pupusas, gallo pinto, queso pinto, tortilla de queso en yucados. Las ferias del agricultor tienen más de 20 años de existir en Costa Rica. Usted puede encontrar la materia prima para hacer esos deliciosos platillos. Nosotros acá nos vinimos para encontrar dos productos y dos alimentos específicamente. Uno es el queso pinto, yo se los voy a enseñar más adelante. Pero hay dos bebidas, tres bebidas específicamente que quisiera que conozca. Una de estas es la bomba, que va a ser ideal si usted padece problemas de estreñimiento. Aquí se las presento. Doña Gerardina tiene 20 años con Delicias del Maíz, un puesto en la Feria de Zapote donde usted puede encontrar el famoso queso pinto. Bueno, ofrezco el gallo pinto, el queso pinto, la pupusa, la empanada, la tortilla de queso con varias especialidades, hay con chicharrón, con carne, con pollo. No solo ese manjar de la comida de olla es popular, también podemos encontrar desde chorreadas con elote recién salido del molino. A mí me encanta la feria porque es algo, bueno, que siempre he estado aquí. Y si tiene problemas de estreñimiento o alergias y hasta pesadez, los jugos naturales de Dionisio Ramírez le ayudarán a sentirse muchísimo mejor. La bomba consiste en tamarindo, caña, mozote, hierbabuena, remolacha y naranja. La gente lo utiliza para, por ejemplo, a gente que está de bomba y a gente para el estreñimiento. La segunda bebida que tenemos es que la gente lo dice que es para cuando están decaídos, que es un poquito de caña, remolacha y guanábana. En la feria usted se encuentra de todo, solo hay que llegar temprano, con ropa bastante cómoda y nunca olvide su bloqueador solar.